En este periodo, desde que está la guardia, hubo un incidente que ustedes conocen, hubo dos, pero particularmente uno que fue la separación de los vagones en el metro Polanco y después de esto no ha habido incidentes. También vale la pena decirles que la seguridad en el metro ahora es mayor. Teníamos cerca de cinco robos en el metro diario, hoy estamos en dos robos en el metro diario y hay mucho apoyo por parte de la guardia. Ya vamos a ir analizando y por ahora están presentes, agradecemos mucho. Y el otro tema importante que vale la pena comentarles, la fiscalía sigue en las investigaciones, particularmente de dos eventos, esperamos que ya muy pronto nos den los resultados. Uno, el accidente que ocurrió, donde falleció una joven y hubo heridos, y el otro es el de la separación de los vagones. Entonces, se está investigando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!